Son tus divinos ojos En tu carita Pareces una luna de verano Iluminas al mundo virgencita Pareces una luna de verano Iluminas al mundo virgencita Fue la naturaleza la que te formó tan bella Todo lo hizo bien hecho para que fueras hermosa Te premió con un corte de sirena Te regaló una carita de diosa Te premió con un corte de sirena Te regaló una carita de diosa Y esto va para Jaime Luis Gordoselli Su querido padre ¡Adiós! Cuando miro tu rostro yo me quedo embelezado Porque nunca había visto una mujer tan bonita Tengo para ti un nido sagrado Donde cantes alegre palomita Tengo para ti un nido sagrado Donde cantes alegre palomita Eres un capullo que empieza a abrir la mañana Que se convierte en flor para embellecer la vida Y tú eres una orquídea colombiana Que adornas el jardín de tu familia Y tú eres una orquídea colombiana Que adornas el jardín de tu familia Y este es el pase Que le gusta de tu pari Julio de Río Y al temer cerrada ya en fundación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.